Vale, acabo de volver de Madrid, literalmente acabo de volver a casa desde Madrid de lo que estuvimos haciendo por allí Estoy moribundo tío, en fin, y he pensado ¿Qué pasa? No he tenido ocasión de explicar las funciones de la... ¿Me vas a explicar eso ahora? En fin, me pareció que el último episodio... Hostia, que mal tengo la voz, vale Me pareció que el último episodio se había quedado muy corto y muy soso Así que me dije, voy a volver ahora a ver si hay naranjas O por lo menos se terminó la casa del señor ese que vimos antes No sé, estoy picado, estoy picado porque no vi mucho Y quizás conseguir mucho dinero fuera de pantalla y luego continuar... No sé, me quedé... La verdad este juego es un poco adictivo En fin, vamos, esfuerzo máximo Esto merece un like, ¿eh? Vamos allá Ah, no he tenido... Hostia, ah, no he tenido ocasión de explicarte las funciones del alcalde Cuando tengas un momento, venga a verme el alentamiento y siéntate la ansiedad del fondo, por favor Uh, vale, esperemos no hacer eso nunca Venga, vamos allá Pues, pues, pues... Oh, está lloviendo, qué épico Qué curioso No me esperaba ver lluvia, no sé por qué, es obvio que la haya, pero no me la esperaba Vale, me han llegado dos cartitas Una de las cuales tiene un regalo Vamos a leer la primera Querido propietario, le damos la bienvenida a la Academia de Artes Decorativas No duden en visitar nuestras casas de exposición cuando les surja la oportunidad Vale ¿Estos que son los que me miraban la casa para ver si era una mierda o qué? Leer, de mamá Hola cielo, que se sienten a independizarse Me han raptado, mamá Te mando una cosita para que te sientas como en casa Ánimo, mamá Se anima a sí misma Me da el dildo de dragón ¿Cómo le quito el...? No me da la opción, quitar el regalo ¿Cómo...? Ah, pues vale A lo mejor ahora lo tengo encima Y se lo puedo quitar... De aquí Ahí estamos, quitar regalo Abrir Cómoda listones Ajá, o sea que yo en mi casa tenía una... Tenía una cómoda mierder hecha con listones, entiendo ¿Qué tal? Hola Hay que ver cómo llueve Las plantas estarán contentas, Piquito ¿Piquito? Y bien, cariño, ¿querías preguntarme algo? Nah, déjalo Atiendo, ya nos veremos luego, Piquito No me... No me naves eso Vale Entonces... ¡Oh, naranjas! ¡Bien! Vale Ahora las recogemos ¿Sabéis qué? Tengo miedo, gente Porque... Me duele mucho la cabeza y me siento febril Y es en plan... No me ha podido dar tiempo a ponerme enfermo en solo dos días en Madrid Pero es un hecho que siempre que voy a una convención Me termino poniendo enfermo Porque entro en contacto con un montón de gente que está enferma o tiene virus y bacterias Y mis defensas son una mierda Y la verdad, este es el último vídeo que me queda O sea, tengo uno de Breath of the Wild para mañana Y luego este, o a lo mejor va este y luego Breath of the Wild mañana No lo sé, tengo dos vídeos Si me pongo enfermo No me queda nada O sea, estaría totalmente sin nada Mis opciones serían subir vídeo estando enfermo O sea, grabar vídeo estando enfermo O no subir vídeo e irme a la mierda Y... Esa cojona No debería salir de mi casa nunca Debería ser el niño... El niño burbuja, tío Yo me voy a convertir en el niño burbuja Voy a hacerlo aquí en Animal Crossing Voy a hacer una burbuja Para estar siempre en ella Vale, ahora que ya he conseguido unas cuantas Vamos a ver cómo va esto Llevo una encima de otra Y... ¡Ajá! Mira tú qué bonito ¿Hasta cuántas? ¿Nueve? Joder, justo tengo nueve yo ahora Así que no lo puedo comprobar O sea, no sé si... Creo que hasta nueve No sé si me lo llegaron a decir Pero tendría sentido Por aquello de que es el último número Antes de volverse dos Así que vamos a comprobarlo Vale Ahí está No puedo poner más de... No puedo poner más de nueve ¡Cojonudo! Pues esto está muy, 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 muy bien A ver si me decís entonces El motivo por el que no salía ninguna naranja el otro día Que fue muy extraño eso Al menos en mi opinión Y lo solucionamos Vale La casita, la casita Había por aquí Si no recuerdo... No recuerdo la zona Pero había un lugar En el que estaban creando... Espera De hecho, según el minimapa Hay una casa exactamente justo encima de la mía ¿Era esta la que estaban creando? Casa de... Bravo Casa de Lionel Hatz, abogado defensor Me gusta que toco Pero en realidad Entro yo porque me da a mí la gana A mí nadie me dijo Pase, pase ¡Wow! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo da! ¡Es un señor maquillado! Oye, si tú eres el rey No, encantado de conocerte Así que tú eres el chico Del que habla todo el mundo Yo no violé a esa gallina Gracias por pasarte por aquí Para hablar conmigo Ah, si me olvidaba Yo soy Lionel ¿Se te olvidaba que eres Lionel? Vale ¿Podemos cambiar de emisora esto? ¿O qué? Está sonando la canción Totabolero Ajá Tiene un jacuzzi el cabrón Me lo voy a llevar a mi casa Bueno, vale Te lo dejo No estoy fuerte Vengo de Madrid Y estoy hecho mierda Vale Me molaría poder interactuar Más con las casas De esta gente Porque Siento que una vez Las he visto Ya no puedo hacer nada más Con ellos Igual estoy equivocado Seguro que vosotros me diréis Cuán equivocado estoy Al respecto En los comentarios Vale Pues Habrá cosas distintas Cuando llueve En plan Peces diferentes Insectos diferentes No sé si habrá insectos Cuando llueve Sinceramente Joder, macho Claro que sí Tenías la estrellita esta delante Y yo lo que quería Era que dieras 20 pasos Hacia el infinito Y más allá Se ha enterrado un fósil Vale Pues eso No sé ¿Por qué no podía Arrancar flores Que me quedé ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? ¡Ah! ¡Ah, coño! ¡Qué susto! Es que pensaba Que el cuerpo entero Era el cuerpecito Con los pies Y me he acojonado vivo Me he acojonado vivo Pensé que venía por mí A matarme Vale Ahí estamos No Ajá Ahí estamos Insectos Todavía no he visto ninguno Y la verdad Creo que estas hierbas Las hay que arrancar Me tiene mucha pinta De que las haya que arrancar Tampoco he visto ningún pez ¡Oh! Espera Ahí había un pez Creo Hay un pez Vamos a intentar pescarlo A ver si es uno distinto A los que solemos ver Por otra parte Está en un sitio muy mierder Y no sé si voy a ser capaz De atraparlo ahí Porque ni siquiera sé Hacia dónde está mirando Así que vamos a hacer una cosa Voy a ir a la playa mejor Wow Y estas Estas campanadas Todas ominosas ¿Soy yo o son unas campanadas Muy, muy ominosas? He desenterrado un fósil Fantástico Vamos a coger todo esto Ahora que sabemos Que ocupa mucho menos espacio Merecen totalmente la pena Bueno, no es que antes No mereciese la pena Pero ya me entendéis ¡Uh! Si lo dejo pulsado ¿Puedo coger varias de una vez? Porque me pareció que cogió dos No No lo hizo Os juro que antes me pareció que No, deja, deja Te las pongo Os juro que antes me pareció Que había cogido dos de una vez Debe ser que me he dejado otra En algún lado En fin Las ponemos todas juntitas Genial Piamos estas Y listo Vamos rápidamente A la playing A ver qué hay Joder macho He vuelto a pensar Que era un insecto extraño Que me quería matar No sé Llamadme Llamadme desconfiado Y suspicad Pero pienso que me quieren matar Me han raptado para algo ¿No? Para darme los buenos días No sería Vale Vamos a pillar esto ¿Puedo meter un stack entero En una de las cartas? Porque eso sería bastante épico ¿Eh? Déjame probarlo A ver si puedo A ver Cartas ¡Ja! Puedo meter un stack entero En la carta Cojonudo ¡Cojonudo! Eso es muy útil No No era lo que No era lo que Ahí está Vale Voy a estar atento a la orilla Lo que pasa es que cuesta mucho pescar así Porque no se ve La silueta del pez apenas Y aunque la vea No voy a saber muy bien Dónde está la cabeza Dónde está el culo del bicho Así que a ver qué hago En fin Voy a colocar Todas estas Naranjas juntas Y voy a ponerlas como regalo En una cartita Y puedo poner también un fósil por ejemplo Ahí estamos Así no Así no tendré problemas En llenarme los bolsillos Y dependiendo de cuánto dinero me falte Una vez Tal Yo venía aquí en principio a pescar Pero al final se me ha ido El dinero fácil es lo que tiene ¿Sabes? Vale Esto ya no me va a caber creo Ah pues sí Genial Vale Pues vamos rápidamente Y dependiendo de la pasta Que obtenga yo Con esto Podré ver Si nos falta mucho ¿Para qué era? Se me ha olvidado ¿Para qué era lo que estábamos? Ah porque quería aumentar mi casa Y el tío me dice que no Que ni préstamos ni que hostias ¿No? Ah solo me cabe una Entonces no las voy a poder stackear Salvo que No no me queda más sitio Voy a Voy a dejar en el suelo La cómoda esta Porque para seros sinceros Nunca me he importado mucho La decoración Esto es como va de decorar ¿Verdad? Y estoy haciendo el gamba Al dejarlo ahí Pero bueno Vamos a coger esto Vamos a coger esto Estamos Y en realidad Aquí no ha pasado nada Bien Vale Tengo la garganta fatal De tanto gritar allí Con Con todo el mundo En la En la gamer y tal Buah Parece que no Pero Afecta ¿Vale? Y luego salir del avión Y todo Dios fumando ahí Como si fuera el botafumeiro Que es en plan No no señora Es en Santiago Estoy enfermo tío Seguro Espero mañana estar milagrosamente bien Pero estoy convencido Que estoy malo ya Vale No voy ni a intentar Ponerle la voz a esta señora ¿De acuerdo? Voy a ayudarte Quiero vender Mi cuerpo Vale Vamos a venderle todas estas cosas Tengo aquí el panal de abejas Conchitas Concha de ostra Perlera Buah Eso seguro que me da pasta Venga Confirmar Y después le vendo todas las naranjas Y tal Vamos a ver Cuádate Tres mil quinientas Esperaba más No os voy a mentir Me esperaba más No sé He llegado a ver Cinco mil Cosas así Y me esperaba más Vamos a estar lejitos 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 De lo que queríamos Uy Que me olvidé de Que mierda Me olvidé de sacarlo De las cartas Rayos Vale Cartas Quitar regalo Quitar regalo Quitar regalo Y quitar regalo Vale Uno de esos era un fósil Y no se lo puedo dar Se lo tengo que llevar al señor aquel Pero Eso Que me traes A ver Nueve naranjas Cinco naranjas Y nueve naranjas ¿Cuánto me das? Ajá Dos mil trescientas Bueno No está mal No está mal tampoco Vale Entonces Gracias Si yo no compruebo Lo que es este fósil Supongo que si no me dice Que fósil es Es que no es uno Que me hayan Encontrado ya No voy a dar por hecho Que cuando me reconozcan Un fósil Me A partir de ese momento Cada vez que lo encuentre Me dirá que fósil es Porque el tío ya lo ha visto Y no será tan tonto ¿No? Voy a dar yo por hecho A lo mejor me estoy equivocando Aquí mucho Pero si ese supuesto Es correcto Esa paloma no debería poder volar Con toda esta lluvia Si ese supuesto es correcto Entonces Los dos que acabo de Obtener son nuevos Pero Ajá El Capitán Pescanova Este que hace aquí Me imagino las casas De exposición De la AD en Mizzulo ¿Quieres echar un vistazo A nuestras casas? No No quiero Ah no Pensaba que sí Pues qué pena Oye Ya sabes que ando por aquí Si te surge alguna duda Ah Esto debe ser lo de La asociación esta de Que decían Yo pensaba que estaba cerrado Porque era para el online O algo de eso Pero supongo que no Venga Vamos al museo Rápidamente Aquí ya les cuento Como que es de noche Lo cual tiene sentido Porque son Oh Dios mío Son las 9 Qué cansancio Son las 9 y 10 ya Uff Suelo de pensar La hora que es Me canso más Soy lo peor Vale No Lo siento No estoy en condiciones De esto Vale Tengo un fósil Venga Voy a darle Los dos Y espero que no me haga La mierda de la otra vez Esta de No sé si que lo va a hacer Porque si funciona el juego Supongo Oh Veo que no tienes Con la Lo voy a hacer Lo con las manos vacías Que me da rabia Estar haciendo el vídeo Y no hacerlo bien Muy bien Uh Ninguno de estos Extraños fósiles Encuentra la colección De nuestro museo Menuda sorpresa Tienes tanto innato Para la paleontología Eso es que no teníais Ni uno cabrones Me das envidia Ojalá pudiera Convencerte Que los donases A este museo Ajá Te los devuelvo Con todo el dolor De mi corazón Me los devuelve Y entonces empiezo a sentir ¡Ah! Mi epicardio Vale Mi miocardio ¿Qué más te puedo ayudar? Eh Donación De verdad Me tiró el plonaje ¿Os acordáis de cuando le dije Que tenía fósiles? Y me dijo que no Pero tenía dos fósiles Estegosaurio Y Y estira algo Pero no Estira qué Uh Veo que vienes bien cargado Echemosle un vistazo Había uno que se llamaba Fósil estira Pero ¿Qué es lo que me estira? El cimbrel No, no, no he terminado de entender No hace falta que saques Lo que llevas ahí No, no Ha dicho que estire Y yo lo estiro Me creí personalmente Que no sé Que si va de inmediato Muchas gracias Vale Me piro de aquí Y eso Lo dicho Espero que a partir de ahora Me dé más O a lo mejor una vez Me descubre lo que es ¿Se puede vender más caro? No lo sé No es lo que me habéis dicho Que debo hacer Así que me fiaré de vosotros Vale Tengo el El Tema este De las vallas Aquí, ¿verdad? Donde los carteros Si no recuerdo mal Ajá Espero No está recordando mal Ahí está Esto es el vallero automático Bienvenido ¿Qué operación? Eh... Pagar deuda ¿Cuánto me falta? Me faltan 20.000 Entonces Si yo ahora le entrego 13.000 Eh, 13.000 Eh... Ahí está Que es casi lo de 1.300 Si yo le entrego 13.000 Me quedo en En casi nada En realidad Estoy a Estoy a una recolección De centilla De pagar mi deuda Eh, gente Aquí Que me veíais Cara de De muerto de hambre Deudor Cabrón Y no tanto En las casas de exposición De la edad de Mizulo ¿Quieres echarle un vistazo? Venga Lo primero es saber Cómo te llamas Mmm... Vale, don Rehen Oh, eres el alcalde de Mizulo ¿Me equivoco? Mi hermana me ha hablado de ti ¿Quién es tu hermana? Tu secretaria Canela Es mi hermana melliza Por si no lo sabías Es verdad Tenía que hablar con ella De una mierda Ah, perdona Es que a veces me enrollo Como las persianas ¿Me enrollo? ¿Quieres que me enrolle contigo? Bueno, veamos En la exposición Tenemos casas de la edad de En la exposición de los clientes Si activas StreetPass Los datos necesarios Se compartirán No 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 Vale No voy a ir por la calle Con la consola encendida Nunca he entendido Lo del StreetPass En serio Es en plan ¿Quién coño va por la calle Con la consola encendida? Con la esperanza De acercarse A una convención O algo así aún ¿Sabéis? Pero En condiciones normales Yo no lo veo Personalmente Bien Un fósil No coño Estaba intentando tapar el otro Magnífico Vale Vamos allá Yo creo que podemos conseguir 7000 Antes de terminar de morirme Y así el último vídeo Que habré subido a Youtube Antes de que mi canal Se vaya a la mierda Por Por pasar mucho tiempo Sin subir vídeo Será Será uno completito En el que habré hecho cosas Y eso es mucho más bonito ¿A que sí? Bien Que Rangu muera con dignidad Bien Vale Perdón Pierdo la salud Pero no el humor Ay mi humor Perdón Vale Aún así Yo veo menos Menos naranjitas Que Otrora Hubo tiempos más fértiles Para estas praderas Vale Pilla esto Juraría que en el de Wii Si le seguía dando el botón El tío iba corriendo Hacia las naranjas El solo Naranjas No sé si eran naranjas Pero vamos Así que probablemente Debería intentar Debería intentar hacer eso A la próxima Vale Eso está ahí Vamos a intentar Pescarlo A ver si los días de lluvia Hay peces distintos Vale Tendría sentido ¿No? Vale Ahí estamos ¿Qué eres tú? Nunca olvides ¿Una rana? Oh He pescado una rana Que verde y quelozana Que guay ¿No? Hostia Estaba sufriendo La pobrecita Que asco De persona ¿Quién pescaría Una rana Con una caña Tío Es de enfermo mental La verdad es que sí Pero bueno Es un rehén En una En un zulo Así que tampoco Podemos Podemos ser muy duros Con él Estoy intentando Sobrellevarlo a su manera Y hacer daño A otros más débiles Que él Ah mira ¿Veis? No lo habría recogido De forma automática Simplemente Me lo dejé Hacerle daño A los seres más débiles Que él Es el único modo En el que consigue Soportar Esta terrible situación Cruel Pero comprensible Hasta cierto punto Vale Le voy a seguir dando Caramba Joder macho Mejor no Se me cae Plaf Naranja Vale Voy a colocarlas Todas juntitas Tadadadadad Venga Y ahora A tope con esto ¿Va corriendo a por ella? No Me debo estar acordando mal O igual ese juego Funcionaba de forma Bastante distinta A saber Volvamos a bajar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno podría haber más mierda buena Y otro Podemos intentar pescar en el mar Porque si hemos conseguido una rana ahí Que no conseguiremos en el mar ¿Verdad? Desde luego Está interesante el asunto Bien 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 Dame más Ahí estamos Vale Hay un pececito Vamos a ver lo que hay Lo que es No 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 va a haber la caña En este ángulo Venga pececito Que lo tienes ahí Ahí estamos Ahí estamos Pecito ¿Qué cojones? Ha mordiscado el cebo Ha dicho No me gusta Prefiero miñoca del este Cabrón Pero no ¿Dónde vas? Hijo puta Venga Ahí estamos Estoy empezando a pensar Que a lo mejor no quiero este pez Ya, eh Me está poniendo un poco De los nervios El cabrón Vale Ahí estamos Ahí estamos Venga Ahí estamos Imaginais que es de estos Que en cuanto le das Desaparece ¿Qué co... ¿Qué cojones? ¿Cómo coño se estaba comportando así una... Ah... No me dio tiempo Espera, espera, espera Ah... Tío, se puede capturar seguro, tío Se puede capturar seguro Estuve lento porque pensé que ya lo había perdido Y entonces de golpe me di cuenta de que no Y... Y... Y dije Ah, pero se va a ir Y me pudieron los nervios, lo siento No estoy hecho yo para juegos De intensa acción trepidante Como Animal Crossing, ¿vale? Yo necesito quizás más tranquilas Que no sean tan tensas Ahí está ¡Vete a la mierda, tío! Lo habías bajado Si lo has bajado es que lo has mordido Si lo has mordido es que al subir Se te clava en las entrañas Y entonces sufres ¡Uh! Este pez es grande, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Que tiene como un montón de... 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 De onditas alrededor Vamos a ver si lo puedo pillar A ver si es un tiburón de estos Que vi el otro día No, no es Porque al otro se le veía La aleta dorsal Por eso decía yo que era un tiburón ¡Vamos ya! ¿Cómo sé cuándo le tengo que dar, tío? Porque a veces dejo a propósito Que pase más tiempo Para pillarlo Porque a veces Si le doy en el momento Se... ¡Uy! Hace un cambio Sí, sí A veces si le doy en el momento Se... Se escapan Pero... Otras veces Si dejo el pescado en el suelo ¿Qué pasa? Como decía Otras veces Al dejar un poco más de tiempo Se... Se escapa también Entonces nunca sé ¿Qué debería hacer? En plan Dejo... Dejo un tiempo No dejo nunca nada de tiempo Mira, me he quedado unos espacios Voy a aprovecharlos Eso Le doy en el momento En que lo vea por si acaso Para nada No me termino yo de... De aclarar Si es cuestión de que cada pez Tiene un momento distinto Pues no sé reconocerlo Solo por la silueta Perdonadme No soy tan pro como vosotros Vale Nada por ahí Ningún pececito en el mar O sea, cuando ella me dejó Me dijeron que habría más peces en el mar Vale Vamos allá Venga Qué hortera va mi personaje, tío Es como el yo real ¡No! Eso es cabrón ¡Oh, oh, oh! El tiburón ¿Lo habéis visto? La aleta dorsal, tío Estos escapaban siempre Aunque esperase O aunque le diese rápido Voy a tratar de darle rápido Vale, a ver qué pasa Es que se escapa, tío No sé qué hacer Si le doy tiempo Se escapa de inmediato ¿Sabes? En plan de... Baja y se va Pero si lo intento en el momento También Entonces tiene que ser un intermedio Que sinceramente No tengo yo el reloj biológico Súper desarrollado Como para saber exactamente El milisegundo En el que el tío... Pero tiene que dar una pasta El tiburón, eh A lo mejor... Vale, es algo que... Que no, que no es un rodaballo He estado pensando yo ¿Habrá alguna forma De mejorar las herramientas? O algo así En plan Que a lo mejor Lo que me dijeron De una pala Para conseguir minerales Era porque se puede mejorar La pala Que yo pensaría Que hay un pico Pero bueno Se mejora... Uy, esto es un caballito de mar Se mejora la pala O lo que... O lo que sea Y ya sí O a lo mejor mejoro la caña Y hace más fácil Estas mierdas O... ¿Sabéis? No, no, no No termino yo de... ¡Toma ya! Esto me va a dar Un montón de pasta Pero no creo que pueda cablar Porque lo he matado Ay, qué cruel, ¿no? Venga, ya tenemos todo lleno Sí, todo lleno Así que vamos a venderlo Y podría ser este El de 7.000 Hombre Tenemos muchas naranjas Podría ser, ¿eh? Hasta cierto punto O... Hasta cierto punto Podría, podría, podría ser Pero voy a apostar más A que nos habremos quedado En los 5.000 Que más que en los 7.000 Creo yo Pero bueno, bueno Veremos, veremos Porque me quedan 7.000 Pero yo tenía unos 1.000 Me parece todavía encima Así que si son 6.000 y pico A lo mejor podemos hacer algo Cuando sea por la noche Por la noche Van a estar cerrados Y no voy a poder hacer nada Porque eso sería una putada Tendría que cambiar La hora de la consola Porque esperar, no Pero lo de la consola sí Vale Vamos a vender todo esto Entonces Muchas naranjas Cositas del mar Más cositas del mar Voy a dejar Voy a dejar la... Bueno, venga Le voy a dar la chatarra Es una putada Porque me va a hacer perder dinero Pero mira A ver Puedo comprarte 12 de estos objetos Pero tendrás que pagar tasa Por uno de ellos 4.000 y pico Ah, tío Por poquito Culpa de la lata Seguro Nah, aún me falta Aún me falta Gracias Vuelve pronto Bien Vale, voy a hablar entonces Con... ¿Lulu se llamaba? ¿Cómo se...? Creo que tenía una L Pero no me acuerdo del nombre ¿Estaba en el ayuntamiento? Buah, que lejos está el ayuntamiento Me he quedado en la puta Bueno, entonces voy a... Antes de nada ¿Tengo cosas en las cartas Que haya olvidado? No, no tengo nada En las cartas Que haya olvidado Voy a dejar La... La mesita esta Porque en total No la voy a poner Por ahora en mi casa Me da la sensación Es muy pequeña No merece la pena Vale Estoy echando un ojillo Por si acaso viese Alguna naranjita Pero no tiene pinta De que vayamos a tener ¡Oh, no! ¡Oh! Eso seguro que habría sido Habría sido buena cosa, ¿eh? Ese escarabajo dorado Tenía pintaza ¿Qué pasará si cae un panal de abejas ahora? ¡Uy, mira! A mí Eh... ¿Les pasará algo porque haya lluvia? Las abejas no les gustan nada La lluvia No pueden volar con ella Claro que sí Bueno, oye No me... No me voy a quejar yo De que me esté cayendo aquí Todo lo bueno Está sonando como... Como cuando gastas magia En Wind Waker Ahora ya no Pero hace un momento Os vuelve a salir ¡Tiru! ¡Tiru! ¡Uy, qué cojón! ¡Una daña! ¡Para mí! ¿Le he pillado? No, ¿verdad? ¡No! Ha subido ¿Es que la he perdido? Ah, mira, está ahí Píllala De algún lado aquí Supongo Ajá ¡Venga! Para abajo de la mesa ¡Hola, alcalde Ren! ¿Cómo va la mudanza? ¿Cómo la ha sido? Aún sigo en ello Te entiendo Mudanza requiere mucho tiempo y esfuerzo Sí, sobre todo Cuando ni siquiera querías hacerlo Hace años que vivo aquí Todavía tengo quejas Por desempaquetar en el salón ¡Joder, tía! ¡Uy, siempre voy de la lengua! Sí, sí, sí De ojo de la mesa O sea, que vamos a trabajar de verdad ¿Me van a pagar? Para empezar, justo delante Está el mostrador de información Donde yo estoy normalmente Al ir calentando la voz Parece que ya soy capaz De hacerla sin tanto dolor Los vecinos vienen A buscar información Sobre mi zulo O a pedir consejos En el mostrador Ofrecemos una gran variedad De servicios y consejos Sobre el pueblo También puedes cambiar La bandera y la melodía Del pueblo Y informarte sobre la opinión De los vecinos ¡Oh, mola! Eso sí Para que pueda atenderte Debes situarte Justo delante del mostrador Aunque seas el alcalde Las normas son las mismas Para todos Ahora te explicaré Cuáles son tus responsabilidades Como alcal... ¡Casi me olvido! Antes de empezar en el cargo Tenemos que enviar una solicitud Para hacerlo oficial Antes de lo difícil Ya verás Si yo te voy a dar En todo lo que haga falta Que despiste Vale Estás bien Debería haberle preguntado Así me gusta Con entusiasmo Fíjate que no has nacido Para este trabajote Te has sentado Justo en la silla del alcalde Pues ahora jodido Es la mía ¿Puedo vivir aquí? Es mejor que mi casa Cuando tengas papel Y otro notario oficial Que hacer Siéntate en la silla Y hay que ir enseguida Siéntate en la silla Siéntate en la silla ¿Cuándo te duela La rabadilla? Siéntate en la silla Siéntate en la silla Perdón Eso es todo Ya vamos cuando esté listo Vale Entonces Cuando dijiste Lo de que me tengo que poner Al otro lado Hostia Una tortuga mal Cuando dijiste Lo de estar al otro lado Del mostrador ¿Te referías En situaciones como estas? Hola calderén Ya sé ¿Quieres saber Que hace falta Para enviar la solicitud? Pues muy fácil Solo necesitas lograr un par de cosas Debes tener tu propia casa en el pueblo Lo he listo La tengo Y como ya tienes una Podemos pasar al segundo requisito Tomar mi cuerpo Debes ganarte la confianza De los residentes Ve los engañando Iré realizando encuestas De vez en cuando Para saber Que piensan de ti los vecinos No Mi mayor miedo No gustarle a mis vecinos El mejor modo de ganarte Es aprobación Es mejorar el pueblo Y las vidas De las que viven aquí Como coño Mejor el pueblo Probablemente lo de dejar agujeros En una esquina No fue buena idea Según me informes Ahora mismo tu porcentaje De aprobación Está al 20% Joder En las próximas elecciones Me van a joder Penúltimo Si mi presidente Ya sabes lo que hacer Por ahí necesitamos Conseguir 100% Joder Con las leyes De este mundo Si quieres poder Ejercer el cargo Ánimo Agúntame desde la silla Cuando quieras saber Cuál es tu porcentaje De aprobación Por supuesto Si necesitas ayuda Puedo darte algunos consejos Eso es todo Buena suerte Joder macho A lo mejor es por culpa De que me llevo Todas las naranjas Y no dejo ninguna Para que coman Y tienen hambre Y por eso les gustó poco Tendría bastante sentido En fin Vale Pues Tú ¿Eh? ¿Por qué no te gusto? Porque Me Detienes en la lluvia Para hablar Vaya vaya Mírate Corriendo de aquí para allá Más feliz que una lombriz ¿Cómo dices? ¿Que te gusta la lluvia? Como una puta lombriz Es sucio rehén Cabrón Dame aceptación Para que pueda cambiar la bandera Nunca En fin Para gustar los colores Mu hola A ver que pasa A lo mejor si hablo con él Se hace amigo mío Es como Lo de besar bebés De los alcaldes Que les dan igual Pero convence a la gente Para que los quiera La vida te da lecciones muchacho Por ejemplo Que en una casa pequeña No caben muchos objetos Si quieres deshacerte De las cosas que no necesitas Te recomiendo que las vendas En reciclaje bártulos Ahí compran desde muebles A ropa Pasando por fruta Conchas, bichos, peces, fósiles Y tu cuerpo Como puedes ver Puedes vender prácticamente todo Incluido tu cuerpo Vale Me parecía antes un insecto Por aquí Pero igual me lo imaginé Ha huido En cuanto ha visto Que me he dado la vuelta O puede que si estuviese Pero claro Me quedé a hablar Con el otro un buen rato Así que Vale A lo mejor cuando llueve No puede caer un panal Directamente ¿Sabéis? Vamos a sacar todo esto Porque con la coña Espera ¿Los podría poner todos juntos Como Como con las naranjas? Sí Sí que puedo Qué bien Y si añado Añado todo ¡Hala! 400 ahí Gratuitamente Como quien no quiera la cosa Genial Entonces En la playa Regenerar No creo que se haya regenerado Regenerado nada Porque acabamos de estar aquí Pero Me aparecieron dos tiburones Aquella noche ¿Os acordáis? Así que No sería Improbable Que me apareciese otro Ahora ¿Qué es esto? ¿Cómo coño lo pillo? Ah No sé cómo coger esta cosa Hostia Qué putada No, no, no Quiero correr A ver si al llegar hasta aquí arriba Puedo hacer algo Hola Había naranjas Ya lo sé Pero es que ahora me interesa Ver esta mierda ¿Qué coño es esto? Abrir ¿Qué era? Cómoda Globos O sea Una cómoda Que flota Con globos O una cómoda Que tiene dibujados Globos Dependiendo De cuál de esas sea Podría Podría tener su gracia O podría ser Bastante cutre Vale Uy Es que veo más La fruta Es fruta Da Da más pasta De la que De la que tenemos Que ya es algo Y además No estamos muy lejos Tampoco Estamos muy lejos De la meta Así que Voy a ponerla toda juntita Para que no moleste Y creo que en este vídeo Vamos a conseguir Ampliar la casa O como mínimo Pedirle al tío Que nos la amplíe Y ya si hacemos un siguiente Let's try Y porque os haya gustado esto Pues lo otro Palmenda Me gustaría Intentar lo del tiburón Y eso No sé Dejar un pelín más Un milisegundo más Pero es que es eso Cuando intento dejarle un rato Se va Y cuando intento pillarlo En el momento Se va Así que no sé muy bien Cuál es el momento exacto De pillar al tiburón Nada por aquí A lo mejor ya He agotado mi suerte De hoy Pero tiene que ser un tiburón ¿Verdad? Porque esa aleta ahí arriba No es de cualquier bicho Es como muy Muy típica de tiburón Vale Algo más Lo que sea Es que creo que Con lo que he conseguido No llega para Me da totalmente La sensación De que Uy Bien No No Oh Ah El hitbox desaparece En el final de la animación No cuando desaparece La araña Jódete Fantástico Pues oye Dos arañas Muy comunes No deben ser Así que A lo mejor A lo mejor Tenemos aquí ¿Lo habéis oído? Creo que es esta cosa Con forma de gato La que está sonando Como el medidor de magia De Wind Waker Bienvenido al terminal vecinal El servicio automatizado De gestión de cupones Y otros menesteres Si has obtenido cupones vecinales Por completar planes vecinales Puedes retirarlos aquí Ah es verdad Que habíamos hecho eso Es cierto Vale Puedes retirar Me ha dado dos Vale A veces por usar nuestro servicio Ahora supongo que tengo que venderlos No sé A lo mejor es justo lo contrario Lo que debo hacer Pero tiene pinta de De que no servirían para mucho Aparte de para venderlos Igual Ah no Espera Me habían dicho algo De que se podían cambiar por muebles O algo así Voy a hacer mi mayor esfuerzo Por intentar tener una casa bonita Con muebles y esas cosas Ya me conocéis Yo sería perfectamente feliz Con una casa Con una cama Un escritorio Y una silla Y el ordenador Y ya O sea Yo con eso ya Bueno y cocina Pero Pero voy a intentar Supongo Hacer que sea un poco más bonita Porque sé que vosotros Sufrís con mi sentido De De que me dé todo igual Así que vamos allá Pasa pasa Oye Ni que tú estuvieras poco arrugada Vale Además con toda esta agua Me estoy Me estoy volviendo A A A expandir Venga Dos arañitas Seis Naranjas Y una concha de caracol de mar No es mucho Pero yo creo que a mil llegamos Ahí estamos 1290 Genial Y me faltaban 7000 ¿Correcto? Creo que me faltaban 7000 A lo mejor me faltaban 7000 y pico Pero En principio Vamos ya Va que dolor de cabeza Tío de verdad Como mañana no tenga voz Y no pueda grabar Me voy a poner Super mega triste Porque en serio Tío es que es eso Son dos días Y en dos días No me voy a recuperar Y que voy a hacer después Subir los Bueno podría subir los directos Uff que cutre tío Porque los directos Que hicimos allí A ver Estuvieron divertidos y tal Pero mi plan Era subirlos como En la gamer Yo digo Mi plan era subirlos como Como algo extra Un día Sabéis Por la tarde Después del vídeo Del mediodía Porque como tiene un audio Así un poco cutrillo Porque estábamos allí Y tal Me sentaría un poco mal Uff que debería hacer tío Si me pongo enfermo Tampoco voy a tener otra opción Pero os vais a enfadar conmigo Porque aunque ya avise De que es eso Os vais a enfadar conmigo igual Yo me pongo triste Pagar deuda Vamos ya Me faltan 7.800 No No Tío En serio No me llega No ¿Cuánto dice que era La dependiente? Que no me Que le di a la A Y no le di Me quedan 267 ¿Qué cuesta 267? 10 flores Eso probablemente Serían 300 y pico No tío A ver Ahora tenemos que hacerlo No me fastidies No nos vamos a quedar A 200 y pico De llegar a eso ¿Verdad? No No puede ser Tenemos que conseguir algo Vale Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tengo que Oh Quería Quería averiguar Si podía plantar las naranjas Y me olvidé de intentarlo Rayos Me pregunto si será Haciendo un agujero Y plantándola ¿Sabéis? O si será a lo mejor Algo para lo que necesito Un sacho O No sé Pero vamos que Tiene que haber una forma Específica de hacerlo Y yo no la conozco Y me da rabia Ahora ya no va a haber Más naranjas Rayos Como pasaron varios días Pues se me Se me fue Vale No va a haber Ni una naranjita Para el Tito Rangu No Odio lo de Tito Rangu ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo si yo mismo lo odio? No va a haber Nada Nada va a haber Tío cállate O sea Ya cuando tengo los cupones No me sigas diciendo eso Bueno Pues La playa va a ser dos cuartos de lo mismo Pero Tres cuartos de lo mismo Pero 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 Como mínimo Voy a poder pescar Algo raro Ya verás como está aquí el tiburón Ya veréis ¡Zas tiburón! ¡Zas tiburón! ¡Zas! ¡Zas tiburón! Vale Llega a haber uno Y os cagáis vivos Decid la verdad Llega ¡Oh! Naranjas Llega a haber un tiburón ahí Al decirlo Y ¡Wow! Rango es viviente Y me dais todas vuestras posesiones Terrenales Vale Vamos allá entonces Voy a abrir un agujero aquí Porque total Para eso están Estas cosas Y de paso ¡Uh! ¿Y eso? ¡Es enterrado una trampa! ¡Qué cojones hijos de puta! No valía meterme aquí atrapado Que encima me querían Encerrar en una trampa A ver Naranja Enterrar Dejar en el suelo Comer Cancelar Enterrar O sea que si encierro esta naranja Tal A lo mejor la he cagado Y no voy a poder talar nunca los árboles Pero yo creo Que voy a poder talar los árboles Eventualmente ¿Verdad? Y eso significa Que entonces Es buena idea Enterrar naranjas Para tener más naranjos Y cuanto más naranjos Más naranjas potenciales Más dinero potencial Y eso estaría guay Lo que pasa Que ahora mismo necesito dinero Igual no en el momento indicado Para hacerlo Pero No macho Que pocos peces veo Ya sé que estoy corriendo Pero Tampoco los veo Escapar de mi Ni nada Vale Voy a volver a la playa Porque solo estas naranjas Sé garantizado Que no me van a dar Lo que necesito Venga A ver si hay suerte Tío son doscientos y pico Con dos peces Ya lo tengo Dependiendo de cual Si es un cabellito de mar Me parece que ya El de por si Hostia No van a aparecer ni peces Ahora tío En serio En serio colega Ojalá pudiese llegar Hasta esa zona Que rabia me da Es como Banjo-Kazoo Y con el panal Aquel de miel Que era literalmente Imposible llegar a él Y que lo hicieron a propósito Los desarrolladores Hijos de perra Vale Pues A lo mejor No va a haber peces Se los comió el tiburón Por culpa de que No lo supe capturar Y ya no hay peces Uy Ahí estamos Venga ¿Qué cojones? Tío Más cerca Y le pasas al pez por encima Al pez por encima A lo mejor A lo mejor lo ves Tío En serio Más cerca Y le pasas por encima al pez Ah vale Se había movido Para mirar Hacia otro lado Por supuesto Joder macho En serio Lanza Pez Vale Está ahí Mírame No me puedo ir más Al puerto Joder macho Sentirse ignorado Por Rangu Me siento ignorado Este ha sido sentirse ignorado Por Rangu Vale tío No me jodas Se ha pasado por debajo Me he sentido muy ignorado Esta vez Vale Este pez no me quiere Vamos a buscar otro ¿De acuerdo? Que huya Mejor Porque ese pez Claramente tiene un problema Conmigo Y no Y no vamos a solucionarlo Hoy Así que Mira aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Esperemos que este sea más amigable El pez En forma amigable Vale Ahí estamos Y es Uh Pez león Este se vende caro Tiene pinta ¿No? Porque no es muy común Vale Pues si tenemos ese Más otro Más Las dos naranjitas Yo creo Oh Si pillamos Este Caballito de mar Lo tenemos No Tío Es que no lo sé De verdad Yo simplemente le doy Cuando baja El El Flotador Pero a veces sí A veces no Así que tiene que ser eso Que hay un momento concreto Y que yo no No entiendo ¿Cuál es? Y me da mucha rabia Que tío Eso ya eran 300 Me parece Ya estaba hecho Que rabia Bueno A lo mejor de camino Hacia allí Y tal A ver Me habéis dicho que no pille flores Igual lo de pillar flores Uh Que grande Igual lo de pillar flores Hace que la gente no me quiera Y por eso no debo tenerlas Porque hace este lugar Un lugar peor Y más feo Me siento muy Ignorado Ahí estamos Le he dado penita A ver si es como consigo yo atención Dando pena Vale Joder macho Te costó decidirte Está rica Pero no sé No sé si la quiero Venga Una lubina Otra vez Que mala espina Vamos allá pues Lo único que me podría interesar Intentar capturar Sería un tiburón No lo veo Así que Vámonos de aquí Y creo 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 Que con esto Amigos míos Por fin Y de una vez por todas Tenemos suficiente Como para ampliar la casa O al menos pagar a ese tío Para que lo haga quizás Otro día A saber Lo descubriremos En breves instantes Imagináis que me quedaría A diez A diez mierdecillas De estas O alguna cosa así Espero que no Me sentaría fatal eso Vale Vamos allá Ah vale Pensaba que me estaba hablando El elefante verde Y decía yo ¿Quién coño eres? ¿Por qué me hablas? De dejar a otra ¿No? Que es la que compra Vale Entonces Perleón Dos naranjas La lubina ¿La trampa para qué sirve? Por ahora me la voy a dejar Y si veo que no me llega A lo mejor Un montón de cosas Oh vale Vale Me pasé totalmente Genial Genial Me alegra mucho ver eso Gracias Vuelve pronto Gracias Vuelve pronto Vale Pues tenemos suficiente gente Por fin Ahora supongo que me dará Otro préstamo Y será un ciclo infinito De préstamos Esta mierda ¿Os imagináis que ahora llego Ya encerrado? Porque es muy tarde Y me quedo ya aquí Con cara de imbécil Bueno la que tengo ¿No? Pero más todavía Cara de imbécil Dentro de la cara de imbécil Para sentirse peor todavía Vale Vamos a pagar El resto de mi deuda Y me dejarán salir De este pueblo Al fin Cuando lo haga Probablemente no Seguro que no Paga Pagar Deuda Usa la pantalla táctil Por favor Vale Debo 267 ¿Me dejaría pagar 268? No Puse el 8 Pero se puso automáticamente El 7 Así que genial No tienes deudas pendientes Gracias por tu visita ¡Bien! ¡Qué maravilla! Ya he terminado de pagar El préstamo No puedo esperar A endeudarme otra vez Soy como un americano Que están todos siempre Súper endeudados Con mil hipotecas Al mismo tiempo Por algún motivo Y no pueden llegar En las series Y películas No pueden llegar A final de mes Pero se van Todas las noches De copas ¡Noooo! Bueno Dame un momento Vale Estaba Estaba yo aquí Cambiándole la Esperando A que fuese El día siguiente Y me ha dicho Esta tía Nuestro antiguo alcalde Ha venido de visita Permíteme que es presente Señor Tortimer Ese no era el malo De Mickey Mouse ¡Hostia! Ah, esta es la tortuga mal Que vimos antes Vaya, hola Granujilla Soy Tortimer El antiguo alcalde De Mizzulo Así que Entonces eres el renacuajo Que ocupa mi puesto Sobre mi tumba Empieza a pegar Con el bastón Te llamas Ren ¿Verdad? Dime que te gusta Ren Con la vara Aunque ya no esté al cargo Me gusta venir A comprobar Que todo sigue en orden Estoy encantado De poder saludarte Chiquillo Tranquilo Que no me entrometeré Yo ya estoy jubilado Ahora paso mis días En una isla paradisíaca Llena de jovencitos Disfruto del clima tropical Del mar Y de los jovencitos Envidia No ¡Ay! La cara que me ha puesto Administrar un pueblo No es moco de pavo Te lo digo yo Tanta responsabilidad Te acaba agotando Tengo 27 años Te aconsejo Que cojas vacaciones De vez en cuando Y vengas a relajarte A la isla Con mis demás jovencitos Tampoco lejos Pero puedo indicarte Cómo llegar Venga a verme al muelle Bueno hasta luego Gran hojilla Uh me dará una forma De cruzar al otro lado De la playa Eso estaría guay Guau que siento Tienes de poder ser parte De la ren De quien pudiera La verdad es que yo también He recibido invitaciones Pero como no tengo pene Oye si al final vas Tienes que contarme Tu aventura con el alcalde Eh perdón Me he dejado llevar un poquitín Es que me va el ya hoy En fin De vuelta al trabajo Fuji Oh si Sal poder Ah si Una cosita Alcalde ren Hoy ha llegado Un nuevo vecino Seguro que nada Le hará más ilusión Que recibir la bienvenida De nuestro alcalde Ah vale De quien Donde Como Que Como Que Osea La otra vez vimos una casa Como a medio hacer Pero es que ahora no Uff Tengo que aprenderme Donde está cada casa Para Vale Hay una casa justo al lado Del sitio este de reciclaje Juraría que antes No había una casa Justa al lado Es muy posible que si Pero juraría que 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 antes no había Una Una ahí Así que vamos a confiar En que mi memoria Funcione un poco Bien Tío Podrías volver a mirar Hacia el lugar Que estabas mirando antes Porque luego siempre Me cuesta un montón Que apuntes A donde yo quiero Venga Yo pensé que iba a hacer Otro agujero Vamos a ver Que hay aquí Estoy grabando ¿Verdad? Dame un momento Ahora Si si estoy grabando Si estoy grabando Vale Casa de Melina ¡Melina! ¡Melina! Pero Pero ¿Qué hace usted aquí Melia? Como sea una perrita negra Me voy a descojonar De una manera Que no os hacéis Ni idea ahora mismo De lo que me voy a reír Ajá ¡Ah! Es una gata Bueno me sirve Es que la perrita De la perrita Del Vice Se llama Melina Pues es Que tienes fama De darle vida Al pueblo Oye Eso me gusta Nos viviremos bien Es un gato Un vampiro De los de Kiratoyama Bueno No he podido desempaquetar Mis cosas Así que no puedo Ofrecerte nada Pero en cuanto Tranquila Cojo una caja Y me voy En cuanto Saga las maletas Y todo eso Tienes que pasarte De nuevo A saludarme Salmonete Tiene gracia Porque soy muy rosado Y si intentas Comerme teclavas Espinas Perdón Vamos ya Entonces Sigue apareciendo Un poco de noche Ahora que me fijo Y eso que le puse De hora Para que fuera Como las 5 O algo así La verdad es que No me fijé A que hora cerraba Ese tío Es posible Que me haya ido A la mierda O que no se haya Cambiado hoy en la hora ¿Os imagináis? Que se ha cambiado el día Pero no se ha cambiado la hora Y en realidad He perdido el tiempo Como un capullo Como lo que soy No, está abierto Que tiene luz ¿Verdad? ¡Ja, ja! Fantástico Vamos ya Hostia Al final esto ya Casi casi es un vídeo Tío Uff Si mañana voy a estar enfermo A lo mejor debería Mantener esto como vídeo Ah, pero es que En el último La verdad es que Hice pocas cosas Ah, que debería hacer Gente Vale, os voy a preguntar Por Twitter Y que vosotros me digáis Lo que hago, ¿vale? Así que En función de lo que veáis Fue lo que me dijisteis Vosotros en Twitter Adelante, adelante Sí, Ren Llegas en un buen momento Quiero presentarte a alguien Este es Isebuto De todos El más puto El consejero especial De la Academia de Artes Decorativas Vendrá aquí a menudo Para darte consejos A ver la construcción Y decoración de hogares Ah, sí Mucho gusto Yo, como ha dicho el mapache Soy el más puto Es la AD Soy el responsable De la zona de Mizzulo Soy de FIAR, claro Eres el alcalde De esta localidad Qué suerte la mía Tienes una casa en Mizzulo Me alegro Eres buena gente Si tengo casa aquí Soy buena gente Automáticamente Vamos al tema La Academia de Artes Decorativas Era pequeña Pero Albert ha crecido Solo habitaciones Ahora, no solo habitaciones No, hemos crecido Claro, Albert Hacemos todo el pastel Como en América ¿Habéis visto American Pie? Hogares felices Gente feliz, ¿verdad? Claro, somos expertos Nosotros controlamos Claro, somos los Somos los dominantes En esta relación BDSM Un gran paso Un nuevo mundo el BDSM Un nuevo juego el BDSM ¿Estamos listos para el BDSM? Sigamos la AAD Ayudamos a Ehm Dungeonear ¿Qué hay de hacer los pantalones? Este es el sitio Lo hizo la inmobiliaria Nook Solo para ese puto Claro ¿Por qué? Porque soy el más puto Tuve oportunidad De hacer negocio Aquí mismo, ahora mismo Solo para miembros Sácate el miembro ¿Quieres hablar, Ren? Ya sabes dónde estoy Venga a verme, claro Está Está bien Sufrió Sufrió varias operaciones cerebrales Espero que te haya quedado claro No sé yo Si buscas consejos para tu casa Pregunta si se buto, ¿sí? Vale Yo lo que quería Hostia, ¿puedo comprarme esta casa? Ah, sí, Ren Muchas gracias por terminar De pagar el préstamo Sí, sí Confíame que cumplirían Los términos de nuestro pequeño acuerdo, Ren ¿Pero estás satisfecho con tu casa actual? ¿No te parece que es un poco pequeña? Debo decir que alguien como tú Estaría mucho más cómodo Teniendo una más grande, ¿verdad? Me venden ahí pastillas de estas Alargar el pene Que en realidad te dejan impotente Más espacio para poder comprar muchos muebles Y otros artilugios para el hogar Si te interesa, ven a verme cuando quieras, ¿sí? Ya que estás aquí, he hecho un vistazo a las ofertas, ¿vale? Este castillo oriental Demuestra que se usa para la renovación de exteriores Ampliar tu casa Haz unas cuantas reformas Y luego podremos dedicarnos a renovar el exterior Vale, vale Tengo que hacer primero lo otro Bueno, pues le voy a pedir que amplíe mi casa Tengo 533, llega, ¿no? ¿Qué voy a hacer para mejorar tu hogar? Ampliar ¿Ya ha llegado la hora de ampliar tu casa, Ren? Sí, sí, me alegro Tu sueño puede hacerse realidad Con un pequeño préstamo de 90... Perdón Joder, macho Usurero los huevos, tío Eres lo peor Eso serían 98 viajes de 1000 9 viajes de 9000 Más o menos No sé, no soy bueno con matemáticas ¿Listo? Bueno, venga Joder Excelente, nos pondremos ahí inmediatamente Me cago en la puta ¿Puedo vender la casa e irme? ¿Sin pagarle? Las horas están... Técnicamente me secuestró O sea, no estoy legalmente obligado a hacer nada que me diga Las horas están terminadas mañana por la mañana Seguro que estás impaciente Sí, sí Hostia puta, colega Hostia puta Qué dolor Muchas gracias No, si ya Joder Como para no agradecérmelo, ¿sabes? Le acabo de pagar la universidad a tus hijos ¿Qué universidad ni qué coñas? Va a trabajar en el negocio familiar Que se gana más dinero Pues también tienes razón ¿Para qué coño ir a la universidad cuando puedes ser millonario, no? Sin dar realmente mucho para el agua Porque este cabrón de prestamista Lo que hace es eso, ¿no? Te presta dinero y... Y seguro que en realidad él dice Este préstamo de tal Pero en realidad cuesta mucho menos Y se lleva la diferencia ¿Quién será, cabrón? Bueno, pues... 52 minutacos de vídeo, tío Eso podría ser tranquilamente un vídeo de por sí Pero ahora me da la sensación de que Tanto este como el otro Por separado serían sosillos Y es en plan No, no les va a gustar Y yo quiero hacer esta serie Porque la verdad es que está siendo como muy guay Es un juego muy chill Pero que yo me agobio ¿Por qué? Porque yo no soporto tener ahí deudas y estas cosas Así que... ¿Qué debería hacer? En fin Por ahora os voy a decir chao Y voy a preguntar en Twitter Voy a plantear la situación, ¿no? De que creo que me podría estar poniendo enfermo Y de que he grabado Un vídeo de Animal Crossing en dos partes Que si mejor Subirlo en dos días distintos Para así poder subir vídeo En caso de que... De que tal Por vuestra parte Si no le habéis dado like Y os habéis suscrito ya Cuando lo dije la primera vez En la... En la primera parte Hace unos cuantos días ¡Hacedlo ahora! ¿Qué os parece? Es un buen trato, ¿no? A mí me parece un buen trato Porque antes no lo habríais hecho Y ahora sí Lo cual Me beneficia Así que como he dicho A mí me parece un buen trato Venga, chao ¿Qué os parece un trato? 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 Gracias.